Buenos días, buenos días a todos y todas. Nos da mucho gusto mencionar que el día de hoy se entregará el Premio Nacional de la Juventud, que es el máximo galardón que el gobierno de México entrega a las personas jóvenes del país. Comentar que el premio lo que busca es incentivar la trayectoria de personas cuya edad quede comprendida entre los 12 y los 29 años, cuya conducta o dedicación sea ejemplo de desarrollo humano, crecimiento profesional o buenas prácticas en el ámbito social. Se entrega en dos categorías, la categoría A es de 12 a 17 años, la categoría B es de 18 a 29 años y en 10 distinciones. La primera es logro académico, la segunda expresiones artísticas y artes populares, la tercera, compromiso social, la cuarto, fortalecimiento a la cultura indígena, la quinta, protección al medio al ambiente, la sexta, ingenio emprendedor, la séptima, derechos humanos, la octava, discapacidad e integración, la novena, aportación a la cultura política y a la democracia y la décima, ciencia y tecnología. El Consejo de Premiación, encabezado por la Secretaría de Bienestar, hizo las propuestas para la integración del jurado, los cuales se escogieron por insaculación ante notario público y su decisión fue unánime, transparente y apegada a la legalidad. Este año recibimos mil 569 candidaturas y se otorgaron 19 premios, puesto que una de las pensiones se declaró desierta. Del total de 34 personas jóvenes ganadoras, 23 son mujeres, destacan jóvenes pertenecientes a grupos indígenas y de grupos históricamente marginados. Las y los galardonados han trabajado por el desarrollo y bienestar de sus comunidades, de sus barrios y sus pueblos. Están transformando a nuestro país y están contando una nueva historia. Las 19 historias que galardonamos este año son prueba inmejorable del papel histórico de las juventudes de México en este proceso histórico que estamos viviendo hoy en día. A continuación, me permitiré mencionar la lista de galardonados. En la categoría A, en la distinción del logro académico, está María Fernanda Hernández Amaro. En la distinción de expresiones artísticas y artes populares, está Aisha Corona Aguilar. En compromiso social, Mónica Morán Padilla. En el fortalecimiento de la cultura indígena, está el colectivo ENSAP-12, quienes están integrados por Néstor Alonso Martínez Hernández, Alma Lisset Martínez Hernández, Maximiliano Hernández Gutiérrez. En protección al medio ambiente, está el joven Pablo Miguel Quiñones Arjona. En derechos humanos, está Brian Leomar García Ruiz. En discapacidad e integración, está María Bárbara Huetzel Aguilar. En aportación a la cultura política y a la democracia, está el grupo Sororidad Ciudadana, que está integrado por Alejandra Frotis Cuellar, Ana Cristina de Loera Zavala, Priscila Martínez del Pozo, Sara Robelo Urdapilleta. En ciencia de tecnología, está Axel Ñuñez Arzola. En la categoría B, en distinción de logro académico, está el joven Omar Aguilar Sánchez. En expresiones artísticas y actos populares, está el trío Xochipitzáhuatl, que está integrado por Pamela Martínez Ortiz, Diana Marlena Aguilar Castro, Cintia Paola Aguilar Castro. En compromiso social, está Sandy Tesobtina Emigidio. Y en fortalecimiento a la cultura indígena, está la radio Chinaca, que está integrado por las y los siguientes jóvenes. Patricia Emiliano Franco, Itche Moreno del Ángel, Ignacio Contreras Diego, Juan Gabriel Larrieta Ramos, Ana Laura Salgado Lázaro, Maribel Vázquez Urcid, Araceli Vázquez González, Curielo Cotlán Diego y Alma Magali Cosío Vázquez. En protección al ambiente, está Edgar Pérez Aldair. En ingenio emprendedor, está José Ignacio Soto Esquivel. En derechos humanos, está Maritza Suárez González. Discapacidad e integración, está la joven Andrea Flores Ruiz. Y en aportación a la cultura política y la democracia, está Sandra Martínez Hernández. Y por último, en ciencia y tecnología, está Héctor Eduardo Cid Luna. Desde luego, hoy el Gobierno de México les da este reconocimiento y le reconoce con la esperanza de hacerlo extensivo a los miles de jóvenes que están en cada rincón de este país, que en día con día luchan por mejorar su bienestar y el de sus comunidades. A continuación, presentaremos un video con el resumen de las historias de vida de las y los galardonados. Trabajo con la Red de Mujeres Líderes en el STEAM. Precisamente lo que queremos es crear una aplicación para que llegue al Estado y pueda ser más fácil hacer sus pedidos del producto. El proyecto que estoy desarrollando ahorita, o sea, es una pulsera que mide la calidad del aire, de acuerdo a ciertos niveles de contaminación, a ciertos niveles de temperatura, pueda hacer un cierto pronóstico. Me gusta mucho difundir la ciencia. Estuve como asesora en el curso de Biología Molecular. Yo fui mención honorífica en 2018 en Excelencia Académica. Mi tesis de doctorado se enfoca en el estudio de manuscritos pitóricos realizados en época precolonial y colonial en la Mixteca. Estoy trabajando en el desarrollo de una plataforma de apoyo a la educación. Yo espero que hasta el último momento todavía siga teniendo proyectos para desarrollar la ciencia en tecnología y llevarla a la gente. Radio Chinaca es un proyecto que surge desde 2012. Permite reivindicar pues tanto la identidad del pueblo que nosotros como jóvenes somos capaces de escuchar. Actualmente tengo una asociación, familia incluyente. Yo soy la presidenta para atender a las familias de personas con discapacidad. Es lograr ver una sociedad inclusiva con mayores oportunidades tanto para los jóvenes y también para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Se deben motivar a través del ejemplo, siempre enseñándoles que todo es posible. Desde los 11 años fui campeona mundial de gimnasia artística femenina en conciencia militar. Me hace feliz que me apoyen porque somos capaces de hacerlo todo. Soy una mujer, soy feminista, soy de la periferia, crecí en un ambiente vulnerable. Entonces de ahí empiezo a identificar cómo se puede participar. Hemos participado en varios foros de discusión en los que se habla del feminismo, de la equidad de género, de la economía, el trabajo y la violencia en la mujer. Yo soy una persona que me gusta mucho desarrollar en ocasiones recorrestaciones sociales. Me apasiona mucho mi trabajo, mi profesión de biólogo. Yo pertenezco al colectivo en Santos. Estamos recaudando la información de nuestros antecedentes. Se curaron con plantas medicinales. El trío Xochipizagua es un grupo conformado por tres señoritas que tenemos por meta para seguir preservando nuestra música básica. Mi amor al violín, mi amor a la comunidad. Mi primer concierto como solista de orquesta fue a los seis años. También por concursos he tenido la oportunidad de ser solista dos veces en Estados Unidos. Desde niño siempre me he preocupado por los demás y me hace realmente muy feliz saber que yo puedo cambiar la mentalidad y las acciones de muchas personas. Me hace feliz mi trabajo, ayudar a los demás. Transmitir todo lo que podemos hacer, siguiendo con esto que es la litigación por el medio ambiente y por la protección de la ciudadanía. Doy pláticas sobre la conservación y el cuidado de las aves. Y ahí pues, adecemos nuestro proyecto de vida, que puede estar relacionado con el cuidado del medio ambiente. Gobierno de México Muchas felicidades a todos las y los gobernadores, enhorabuena porque ustedes son el ejemplo de que este país está cambiando y seguirá cambiando. A continuación, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entregará los reconocimientos a tres jóvenes en representación de todos las y los galardonados. Por lo que invitamos pasar al frente al joven Ignacio Soto Esquivel, galardonado, Premio Nacional de la Juventud 2019, en su distinción Ingenio Emprendedor en la categoría B. A continuación, invitamos a la joven Diana Marlena Aguilar Castro, quien es galardonada, Premio Nacional de la Juventud 2019, en su distinción Expresiones Artísticas y Populares, categoría B. Representando al trío Xochipitzáhuatl. Y por último, invitamos a la joven Alma Lisset Martínez Hernández, quien viene representando al colectivo EMSAP-12, quien es galardonada, Premio Nacional de la Juventud 2019, en su distinción Fortalecimiento de la Cultura Indígena, categoría A. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, si están todos los jóvenes y si les parece, nos lleva un poco de tiempo, pero es algo muy importante. Nos tomamos una foto. Vengan. Gracias. 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 Bueno, pues terminamos con las presentaciones y abrimos. tenemos tiempo para preguntas y respuestas.